Y otro consejo que les quiero dar, por ejemplo, si ustedes las ponen en refrigeración, yo prefiero que se sequen o que se cuaja el chocolate, que se enfríe a una temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque si no, lo que va a pasar es que si yo la llevo a refrigeración, ahí yo voy a lograr que la fresa y el chocolate se empiece a opacar y eso no va a quedar muy bonito de acuerdo a la vista.